Surgía con un triple objetivo, la mejora de los servicios sanitarios ofrecidos por los centros de salud de Conil, mejorar la atención que dispensa el Hospital Universitario de Puerto Real y lograr que el ARE de Béjer sea una realidad. La marea blanca de Conil, pionera en la comarca, se prepara para la primera acción coordinada con las otras mareas de la Janda. Esta semana, además de entregar octavillas informativas en las que animan a participar en la concentración del domingo 11 de junio a las 12 de la mañana en el ARE de Béjer, también se han reunido con la ciudadanía para explicar las bases de este movimiento en defensa de una sanidad pública y de calidad. Bueno, pues el mensaje es muy claro, después de 14 años de estériles conversaciones entre políticos, el CHARE o el ARE sigue cerrado y queremos que se abra ya, pero tenemos mucho interés en recalcar que queremos que se abra ya de una forma pública, con una transparencia absoluta, tanto en su funcionamiento, en su logística, en infraestructura, en esa puesta en marcha que significa qué servicios va a ofrecer, cuál va a ser la contratación del personal y que se nos explique clara, desde las partes que le correspondan, los responsables que le correspondan, cuál va a ser su modelo de gestión y que la ciudadanía lo entendamos. Queremos echar abierto ya y que sea público. La portavoz de este movimiento en Conil ha recordado la importancia que tiene el ARE u Hospital de Alta Resolución de la Janda. Según la Marea, el ARE no sustituye al Hospital Universitario de Puerto Real como centro de referencia, sino que tratarán de atender un alto porcentaje de casos clínicos para resolver los problemas que presenten los pacientes en el menor tiempo posible y así reducir las listas de espera. La cita del domingo es una forma de hacer saber a la Junta de Andalucía que se espera su apertura inmediata. Además, exigen un hospital público y transparente. Por este motivo, se ha puesto a disposición de la población de Conil un autobús que saldrá del punto a las 11 y cuarto. Desde el colectivo esperan que sean muchos los ciudadanos y ciudadanas que acudan a esta concentración el próximo domingo.